Tauquillitas, mis argentinas, ahí están los argentinos. Tauquillitas, mis argentinas, ahí están los argentinos. Tauquillitas, mis 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 argentinos. Cuando te mueras, no te amaras ni te cremes. Te perdes la vida y te caerás todo. Hazme un placer, le impidió. Te perdes, te perdes el mal. Cuando te mueres, no llevarás nada. Y la voy a contestar. Pero lo contesto. Y lo voy a contestar. Y la voy a contestar. Estoy con la selección de la compañía, con la presidenta. ¿Cuál es su nombre de clica? Y la voy a contestar. Y la voy a contestar. Te perdes, te perdes. Y la voy a contestar. Y la voy a contestar. Cuando me cae en mi camina, no me distece, yo me quedé en mi marido. Cuando me cae en mi corazón, puedes me sugerir, si no me equivoco, no sé, no sé, no me olvidaré. Cuando me cae en mi corazón, puedes me sugerir, si no me equivoco, no sé, 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 no me equivoco. Cuando me cae en mi corazón, puedes me sugerir, si no me equivoco, no me equivoco, no me equivoco, no me equivoco, no sé, no me equivoco, no me equivoco, no me equivoco, no me equivoco. Gracias por ver el video 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 Salud, salud Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video